Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a estar viendo el sistema de bicicletas público de la Ciudad de Buenos Aires. Si quieren saber cómo es, se los cuento a continuación. Para poder comenzar a operar con el servicio, o para conocer un poco más, pueden ingresar a la página de EcoBici. Les dejo el link en la descripción. Aquí van a saber cómo pueden acceder a este servicio, qué cosas tienen que hacer para crearse su cuenta. Hay tres opciones disponibles. La opción número uno y la más fácil es descargándose la app que está disponible para iOS y para Android. Y allí ustedes pueden descargar y crearse su cuenta. Para hacerlo van a necesitar una tarjeta de crédito internacional y también su DNI porque van a tener que sacar una foto de su DNI. La segunda opción es abrir una cuenta de Itaú. Acá hay un link en el que podemos ir y ver unas promociones de Banco Itaú y cómo acceder a este beneficio. Pero bueno, eso parece como más complicado. Y una tercera opción es ir presencialmente y presentar un impuesto a tu nombre y otras documentaciones más. En esta dirección que está incluida en la página, ¿dónde pueden hacer el trámite personalmente? Esa parece la opción más burocrática. Yo creo que la opción de la app es la más práctica y rápida. Bueno, acá mismo en la página tiene el mapa donde están todas las estaciones de bicicletas de este servicio. Acá detalla que son 312 estaciones. Todo el tiempo van abriendo estaciones nuevas, así que pronto habrá muchas más. Y aquí tiene un buscador para buscar por número, por dirección, etcétera. Como vemos acá en la silueta de la ciudad de Buenos Aires, que es toda esa pelota, vemos que cubre casi todos los barrios, así que hay muchas estaciones. Acá vemos unas zonas en blanco, sobre todo en la zona sur, pareciera que hay menos estaciones. Así que, bueno, pronto seguramente va a haber más. Pero cubre casi toda la ciudad de Buenos Aires el servicio de bicicletas. Recuerden que en la app también pueden ver este mapa y todas las opciones con todas las estaciones disponibles y sus direcciones. El sistema, como ya dijimos, tiene una opción gratuita que son 4 viajes de lunes a viernes por una duración máxima de 30 minutos cada viaje. Si superás el tiempo, te van a cobrar un adicional por cada minuto de acceso y te lo van a cobrar de la tarjeta que vas a tener asociada a tu app. Esta es la opción gratuita de lunes a viernes y también hay pases para uso intensivo, para uso turístico, que ya son todos con costo. Para usarla simplemente ya debemos tener descargada la aplicación y creado nuestro usuario. Debemos dirigirnos a una estación. En el mapa podemos ver las estaciones y las bicicletas disponibles y directamente acercarnos a la bicicleta que veamos disponible, leer el código QR y generará el desbloqueo de la bicicleta. Solo tenemos que tirar para atrás y ya podemos utilizarla. Bueno, con respecto a las características de la bicicleta, tiene características muy buenas. La verdad que esta versión es bastante sólida, bastante cómoda y con unas opciones bastante buenas. Tiene un sistema de frenado interno a cinta que es muy efectivo y fácil de mantenimiento. Después, tiene todo tipo de sistemas de señalización lumínicos para poder ser identificados rápidamente en la vía pública, sobre todo si hay poca visibilidad. Este sistema de LED está alimentado por un dínamo que tiene acá de manera interna. Después, el cuadro es todo de aluminio. Tiene guardabarros que protegen para el tema de cuando hay agua o ha llovido. Eso es muy importante, sobre todo si la usas para ir al trabajo. En cuanto al asiento, la superficie son muy acolchaditos y muy cómodos los asientos. Lo único malo que tienen es que la superficie es muy patinosa y depende del pantalón que tengas te vas para adelante y para atrás. Después del sistema de trabas es muy efectivo, está muy bien señalizado. La llave para subir y bajar es muy buena. Funciona muy bien. Miren, lo estoy haciendo con una mano y no tengo problemas. Este es el código QR para desbloquearla con la aplicación. Estos son los cambios. Tiene tres cambios. Uno para cuando vamos en marcha pesada, que vamos en una subida. El dos para ir a una velocidad moderada. Y el tres para ir fuerte si estamos en una recta o en una bajada y queremos darle más velocidad, vamos a poder. Las manoplas. Estas manoplas, por ejemplo, son la segunda versión. Están bien, pero hay otras que tienen unas manoplas que son con una sustancia pegajosa bastante desagradable. Bueno, acá, por ejemplo, directamente no tiene la manopla, está rota. Pero las que son pegajosas son espantosas porque con la lluvia y el polvo se queda todo pegado ahí y uno las agarra y tiene esa sensación bastante desagradable. Cuentan con un porta equipaje delantero. Incluso trae estas banditas para agarrar tu equipaje. Eso es muy cómodo. Podés poner la mochila. Aunque tenés que tener cuidado con los amigos de lo ajeno que te lo pueden arrebatar. Pero bueno, en teoría es bastante cómodo. Todos los materiales son bastante robustos y de buena calidad. Así que punto a favor para los que pensaron en esta nueva versión de la bicicleta. El andar de la bicicleta es muy confortable realmente. Esta segunda versión de las bicicletas es mucho mejor que la anterior. La anterior eran unas bicicletas amarillas mucho más básicas y más rústicas con materiales de menor calidad por eso se rompían todo el tiempo. El sistema era diferente. No había estas estaciones automatizadas que están muy prácticas sino que había personas en unos puestitos que nos desbloqueaban y nos entregaban y recibían las bicicletas. Esto era bastante trabajoso porque a veces se armaba cola esperando que te desbloqueen o te den la bicicleta. Era poco práctico el sistema anterior. Bueno, parte del sistema gratuito de bicicletas una cosa muy aliada muy importante es el tema del sistema de bicisendas que conectan toda la ciudad entonces junto con las estaciones de bici hacen una gran red que permite recorrer casi toda la ciudad en bicicleta. Bueno, cuando vamos a devolver una bicicleta nos conviene verificar que la estación tenga puestos disponibles como vemos acá tiene 18 puestos para aparcar nuestra bicicleta así que no vamos a tener problemas para devolver la bicicleta. Para devolverla tenemos que usar este sistema de anclas que va anclado aquí. Esto es bastante trabajoso hay que darle con bastante fuerza y les vamos a compartir un truquito para poder anclarla exitosamente y no morir en el interno. Si le vamos para adelante así linealmente lo más probable es que no tengamos éxito. Cuando la acercamos es importante levantarla un poquito para arriba y engancharla. Vamos a probar. Perfecto ahí funcionó se puso la luz en verde y sonó un pitido que indica que la bicicleta fue anclada exitosamente. Entonces recuerden el truquito de levantarla un poquito y engancharla y ahí directamente no van a tener problemas para devolverla. Si no la devuelven bien la aplicación va a quedar ahí como en un limbo en el que no devolviste la bicicleta y después te van a bloquear tu usuario y no vas a poder utilizarla. Siempre es importante verificar de que esté bien fijada porque pasa a ser nuestra responsabilidad devolver la bicicleta correctamente. Una cosa muy interesante es que el sistema de EcoBicis las estaciones tienen sus propios paneles solares de alimentación para poder estar conectados a la red y tener energía eléctrica. En este caso no eligieron la mejor parte porque estas ramas deben tapar un poco los paneles solares. ¿No? Check the mic and make sure it sound right boys. Bueno y ahora vamos con las ventajas y desventajas de este sistema de bicicletas público. Por un lado podemos destacar que tienen una excelente calidad en los materiales y como están hechas así que punto a favor ha mejorado un montón con respecto a la versión anterior. Otro punto a favor es que hay una excelente disponibilidad de estaciones por toda la ciudad obviamente faltan barrios todavía para cubrir pero bueno han crecido un montón la red de ciclovías y estaciones así que eso también punto a favor. Otro punto a favor es que en cierto modo es gratuito el sistema siempre que lo usemos durante la semana y los viajes que tenemos incluidos en el abono gratuito después si lo queremos usar más o los fines de semana vamos a tener que pagar pero bueno tenemos la opción gratuita y eso es muy importante. Bueno y ahora vamos con las desventajas porque también tiene algunas falencias el sistema primero el tema del anclaje es muy trabajoso a veces a veces no engancha e insistís insistís y no engancha así que bueno tengan en cuenta el truquito que les indiqué para anclarlas correctamente. Otra cosa relacionada con esto es que a veces uno logra anclarla bien a la bicicleta pero igualmente el sistema no reconoce la devolución a mí me pasó la otra vez que no me reconoció la devolución y a pesar que yo la dejé anclada y todo después me bloquearon mi usuario porque aparecía como que no había devuelto la bicicleta así que bueno eso de que a veces haya inconsistencias con las devoluciones es un punto en contra. Ah, para gestionar estas devoluciones incorrectas o cualquier problema se tienen que contactar con el chat Lvoti del bot automático del gobierno de la ciudad así van a poder gestionar cualquier problema que tengan con las ecobicis y bueno también van a poder hacer otras gestiones relacionadas con la ciudad. Otro punto es que a veces los códigos QR están borrosos o que no se leen bien y entonces estás peleando un poco para que la aplicación te tome correctamente el QR sobre todo cuando no hay oscuridad está bueno que la aplicación trae la opción de activar la linterna así podemos iluminarlo correctamente en este caso veo que todas las que están acá disponibles tienen el código QR en condiciones correctas pero a veces pasa a veces pasa que no lo toma bien. Otro punto a mejorar es el tema de las bicicletas y la disponibilidad en las distintas estaciones hay estaciones en las que hay muchas bicicletas y otras estaciones en las que no hay ninguna tendrían que ver algún tipo de forma o mecanismo para equilibrar la distribución de las bicicletas en las distintas estaciones antes había un camión que las redistribuía cuando había muchas bicicletas en una estación tendrían que ver de a lo mejor volver a poner ese sistema que estaba bueno era para el sistema anterior cuando las bicicletas eran amarillas y era toda una red distinta bueno ahí tenían esa redistribución de bicicletas quizás podrían volver a implementarlo eso para que haya bicicletas disponibles en todas las estaciones bueno otro punto importante es que es un sistema de alta demanda es decir que todo el tiempo la gente está usando las bicicletas y puede pasar que en las horas pico no tengamos bicicletas disponibles eso es muy frecuente ahí será cuestión de mirar en el mapa que otra estación cercana nos puede brindar esa alternativa pero sí son muy demandadas y a veces es difícil conseguir en hora pico bicicleta relacionado con esto a veces la app no muestra en tiempo real la disponibilidad de bicicletas y eso es una contra porque nosotros quizás caminamos un montón para llegar a una estación pensando que hay bicicletas y después resulta que no había así que bueno eso que no muestre la información en tiempo real a veces es un punto en contra pero no siempre sucede se ve que a veces hay demora en la transmisión de la información pero bueno a veces me ha pasado que veo a estaciones que marca como que hay bicicletas y después no la sale otro de los puntos negativos podría ser que tenés que tener una tarjeta de crédito eso te facilita todo el proceso para registrarte en la app y para poder acceder a las opciones pagas y bueno hay personas que puede que no tengan tarjeta de crédito y eso sería como un obstáculo yo creo que el balance general es muy positivo se las recomiendo para todos los que tengan que buscar una alternativa de conexión o de transporte son súper importantes en mi caso por ejemplo yo no tengo muy cerca el subte como que me falta una segunda conexión desde mi casa hasta el subte entonces ese tramo lo hago en la bicicleta conecto con la bici hasta una boca de subte ahí ya me subo al subte y puedo ir al centro entonces ese tipo de conexiones está muy bueno para combinar un medio de transporte con la bicicleta pública si no si estamos a distancia más corta directamente ya podemos hacer todo el recorrido en la bicicleta eso está muy bueno porque ya directamente no tenemos que usar el medio de transporte tradicional y esto ha sido el video sobre las bicicletas públicas espero que les haya gustado los invito a que las utilicen porque es un sistema más ecológico más amigable con el medio ambiente y también descongestiona un poco los medios de transporte tradicionales que están muy saturados del subte o los colectivos esto es todo y entonces será hasta el próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!